La vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, y la concejala de Hacienda, Lidia López, serán las síndicas en la romería de la Santa Faz, prevista para el jueves 20 de abril. Esta es la propuesta del acuerdo del alcalde Luis Barcala, que la comisión de presidencia prevista para este viernes, remitirá al pleno del próximo jueves 30 de marzo para su aprobación. Las dos ediles serán las encargadas de abrir el sagrario donde se custodia la Santa Faz. Junto a las dos concejalas del equipo de gobierno estarán en este protocolario acto los caballeros custodios Salvador de Lazi Pérez de los Cobos, Marqués de Lazi y Eleuterio Llorca Martínez. Esta designación del alcalde Luis Barcala queda así estipulada dentro de la celebración de la festividad de la Santa Faz con la tradición de exponer a la veneración pública el sagrado lienzo, de conformidad con lo previsto en los estatutos expedidos en 1636.